De María nos quedamos con su verbo favorito porque lo tiene en la Biblia Yo soy un amante de todas sus advocaciones, cada uno de nosotros tenemos historia Con alguna advocación especial de ella, nuestra historia Pero de la que estoy cerca y enamorado es María de Nazaret Como yo conocí a su hijo por la Biblia, pues ahí la descubro cada día más Y veo que tiene tres verbos o más bien un verbo conjugado en tres veces Se ve que es su verbo favorito pues, hacer, hágase en mí según tu palabra En el canto dice el Señor ha hecho en mí maravillas Y su testamento es hagan lo que Él les dice, más claro no puede estar Es una mujer de acción, de hechos Sin más, no tiene caso, ya está todo hablado En el sentido de que no podemos meternos más tiempo ahí porque sería otro concierto con ella Disfrútenla, póngase al pie de la cruz Usa su imaginación, decía San Ignacio Loyola Que la imaginación de los cristianos es peligrosa porque puede ver a Dios Entonces imagínate, ponte al pie de la cruz Que nada más te distraiga, aprovecha el momento Nos van a llevar hasta donde está el amor, ella nos va a llevar Y escuchemos en voz de Gise con toda la banda El diario de María Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que se hace pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre este madero Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los botones Hablaba Hablaba En el templo Que cuando pregunté Respondió Con calma Que de los asuntos De Dios De Dios De Dios De Dios Se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Zo Voz Loz Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer. A humillar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso. Y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde. Se nublan los cielos. Pronto volverás a tu padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño que yo te he entregado. Todo mi cariño como el Nazaret. He aquí tu sierva. He aquí tu esclava. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Ese aplauso para nuestra Madre del Cielo.